¡Muy buenos días! ¿Cómo están amigos estos de Algo Milano? Conmigo, David. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido estos días muy bonitos? Hoy empezamos la semana con este lunes de Buena Vibra. Conmigo, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y ahí les va. ¡Piu! El tema de hoy es sobre nuestros juguetes de la infancia. Pero ahorita no vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con otra cosa muy interesante que es con el tema de Potibor. Coca-Cola destapa la felicidad. Empezaremos este lunes de Navidad de No Quiero de Potibor con comunicación. Comunicaciones ganó contra Suchi Correte 2 a 1. Con los de Joer Benítez y Jairo Arreola. Otra vez Jairo Arreola patrullaron el 77 y metió gol otra vez. Esto es tema. Dino un gol. Logramos ganarnos de Racha Mata. También vamos a hablar un poco del fútbol internacional. Hablaremos hoy sobre el Asimilal que perdió 2-0 contra el Juventus en el San Silo con goles de Carlos Llorente y de Carlitos Telles. Una trágica derrota al mundo que me diga a mis asuntos. Van a verte con el Minas que fue un rato. Ni una cuidada. Ni una cuidada, 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 ni una cuidada. Pero también hay que admitir. Buffona. Buffona es el mejor portero del mundo. Dejemos de que Carlos fuera. Que no fuera. Buffona es el mejor portero del mundo. Y se los afirmo acá en este canal. Se los afirmo que Buffona es el mejor. El Milan ya no tiene posibilidad de ganar la Liga. No tiene posibilidad de... Sí, tiene alguna mínima posibilidad de entrar a la UEFA, a Europa League otra vez. Con lo cual pocas veces ha entrado. Ya no puede entrar a la Champions League. Solo le queda hasta Champions. Y es contra el Atlético de Madrid. Ya hay una de las que ayer tiene partido el primer juego. En lo ida. Tiene que jugar el juego visitante. Que va a ser en el... El Atlético de Madrid. Espero que el Minas gane. Va a ser el martes. Es 11 de febrero de Madrid. 11 de febrero de Madrid. Que vio este último. Con lo que va a ser. Es 11 de marzo. Porque el otro ya pasó. Como lo ha pasado. Es 11 de marzo. Mila. Atlético de Madrid. Espero que el Minas gane. El Milan no va a ganar. Va a pasar 100 de ronda. Y espero que el Milan gane. La octava de Jona. Bueno. No repetiré dos partidos. Fin de semana. ¡Wii! Comunicación. Se enfrenta. Municipal. Demenios progresos. Jugadores. Trabajos. Racistas. Bueno. También. El domingo. El 9 de marzo. Se juegará. El tiempo. Un día se viene. Buen partido. Pero primero. O que entiende la verdad. Bueno. Ahora ya. Ya se tranquilizaron. No estén alegando. Porque el día sea tan largo. Ahora sí. Vamos con lo que en serio. Habla del tema de hoy. Pues ya vine otra vez. Amigos. Otra vez. Perdóneme. Eh. Pues sí. Vamos a hacer los juguetes. De nuestra infancia. O con lo que. Jugamos con nuestra imaginación. Número. Uno. Nuestra amada. Pistola. De NERF. ¿A quién no le compraron una pistola? ¿O quién no rogó por una pistola? NERF. Hola amigo. Tengo mi nueva pistola. Ja, ja, ja. Ja, ja. Pero mira mi armón. Es una gran arma. Así te la voy a hacer pedazo. Tonto. Ja, ja, ja. Y lo que cae mal del arma NERF. Es que si tiras una bala. Y no te recordas dónde quedaba. Pues te jodías. No la encontrás jamás en la vida. Número dos. Pues los increíbles carros de Transformers. Eran uno de los más increíbles de todos. Porque los podías armar. Hacer un muñequito y la gran cosa. Creo que el mío. Por situaciones de que tengo hermanos. Está roto. Igual que primos. Por eso se rompió. No me juzguen. Eso era lo malo. Tener los juguetes. Porque se rompían. Y tenías que rogar. Pero rogar un bendito año. Aunque sea para tu cumpleaños. Espero que no te den algo que tú quieras. Para tener otro pinche Transformers. Es en serio. Otro. Tienes que rogar todo un año. Que sea de eso. Número tres. La típica espada de Star Wars. Con la que uno se sentía. El poderoso. Y el bueno. Y el malo de la película. Pero siempre que uno tenía una espada. Esta se sentía como. Soy el más poderoso de todos. Número cuatro. Amigos. Nuestra supuesta. Parita mágica. Agarramos cualquier cosa que tuviera punta. O que fuera largo. Y pensábamos que era una parita mágica. Y a veces lo usamos por mostrar cosas. Como rascador de espaldas. O que estos son rascador de espaldas. Una espada. A fin. Imaginaria. Usamos las diferentes cosas que tuvieran punta. Y fueran largos. Como unas cosas. De nuestra imaginación. Lo malo de esto. Es que tu mamá te decía. Cuidado mijo. Te vas a pullar el ojo. Y eso no tiene nada sentido. No te vas a pullar el ojo. Bueno. Si te puedes pullar el ojo. Pero. No es como. Cada rato vas a estar pullándote el ojo. Eh. Mami. Ah. Me pullo. Ah. Mi ojo. Ay. Pulle el ojo. Cinco. Yo creo que ese es el más clásico de todos. El amor. A un peluche. Peluche. Cuando uno no era niño. Pensa que el peluche. Era su mejor amigo. Y si. Para un niño era su mejor amigo. Pero ahorita que somos grandes. Creo que ya no tanto. Bueno amigos. Creo que esto ha sido por hoy. Los veo en otro lunes. De buena vibra. Comenten. Denle like. A la manita. Eh. Suscribanse amigos. Voy a dejar la sección abajo. Voy a dejar mi twitter. Mi facebook. El twitter de Raquel. Para que se. Le cuenten. Que quieren que hagamos. Y. Díganme. Con que otras cosas jugaban ustedes. Cuando eran niños. Listo. Un pleno. Mato García. Te queremos todos. Te quiero yo. Gracias por su amistad. Te quiero. Feliz cumpleaños. Este video no puede terminar así. Que pasen buenas vibras. Señores. ¡Woo! ¡Woo!